A esta hora recibimos comunicación del mayor en retiro, Roberto Sancan. Mayor, gracias por la entrevista. Queremos iniciar, pues, conociendo su apreciación sobre esta exhibición que hace el ejército sobre estos tanques que se adquirieron con los impuestos de los nicaragüenses. ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, pareciera ser que es más labor intimidatoria hacia la población nicaragüense. Generalmente, las celebraciones del aniversario de la Revolución en los años 80 y 90 se hacían este tipo de maniobras. Me pareciera que este año reviste particular importancia porque, pues, me imagino yo que deben de decir que sin sacar al ejército fracasó el golpe de Estado. Pero me da la impresión de que quieren hacer una demostración de fuerza. Ortega quiere dar a entenderle al pueblo nicaragüense de que con solo los paramilitares bastó para desmontar los tranques y asesinar al pueblo nicaragüense. Y que si se vuelve a levantar las protestas, pues, ahí están los tanques para que les pasen encima a la gente y los aplasten. Me da la impresión que ese es el mensaje específico de Daniel Ortega. ¿Qué le causa ver al ejército de Nicaragua prestarse a estas actividades o a este acto intimidatorio, como usted lo llama, para complacer al dictador Ortega? Me da tristeza, pero también me da rabia porque este ejército viene de la lucha. Primero contra la dictadura asomocista. Luego, durante 10 años de guerra, en los años 80, inició un proceso de profesionalización durante el gobierno de doña Violeta Barrio de Chamorro. Y llega Ortega en el 2007 y desbarata todo ese proceso de profesionalización y lo convierte en una guardia pretoriana al servicio de él, de su familia y de la cúpula política del partido orteguista. Es decir, el hecho de que se estén prestando para eso, de que hayan sido comprados vulgarmente en un proceso de cooptación económica que les hayan permitido enriquecerse de manera ilícita, no deja de dar un poco de rabia saber que quienes estuvimos al frente de la guerra en los años 80 y hoy estábamos fuera, contemplar la desfachatez de todo esto que están al frente del ejército bajo las órdenes de alguien que ha asesinado al pueblo nicaragüense. Para Estados Unidos, ¿qué mensaje dará esta exhibición en el contexto que se encuentra Nicaragua, que todavía se vive la represión, todavía no se han cumplido algunos acuerdos que han levantado la oposición y que estamos viendo en estos momentos una exhibición que ha llamado mucho la atención a los nicaragüenses? Creo que el mensaje no es a los Estados Unidos, el mensaje es para el pueblo nicaragüense. Los Estados Unidos están claros de las posibilidades del ejército, sus fuerzas, sus medios, están más claros que el resto. No es un mensaje dirigido a los Estados Unidos, es un mensaje dirigido al pueblo nicaragüense. Creo que el ejército está dentro de un proceso de negociación para buscar una alternativa de un orteguismo sin Ortega, una salida suave, como lo veníamos planteando desde el año pasado. Y el mensaje es más dirigido al pueblo nicaragüense, a la población azul y blanco, que al exterior. Gracias, Mayor Roberto Sancan, por la entrevista. Vámonos. A la órdenes. Vámonos.